100 cosas que hiciste en GTA V. De primeras algo que hiciste si o si, es entrar a la misa, y no solo los domingos jiji jiji, y algo que también te pasó, fue que te botaran de la iglesia por pasarte con los versículos de la biblia, hemos cruzado la calle sin ver a los lados, y gracias a eso, nos han chocado, tranquilos no se preocupen eso fue suavecito, como es un video todo estaba preparado por producción, nos acercábamos a los puestos de comida rápida para comer algo, disculpe que vende, aquí vendemos hot dogs, rayos, yo pensé que vendían pene, no se crean, en GTA V no podemos comer XD, algo que todos sin excepción hicimos fue visitar el Grove Street, pero al ver que este estaba conquistado por los moraditos, decidimos darnos de a besos con ellos para recuperarlo, dale pues vende no te tengo miedo, ay, hemos visto de estos carteles en las calles, y obviamente hemos querido llamarles, hola buenas usted vende la casa, si, yo soy el de la casa en venta, la quiero comprar, ya pues sigue queriendo, hemos preguntado de manera respetuosa sobre sus servicios a las respetables damas, cuanto cobras confirma, joder estoy nervioso, yo soy un chico bien, ya déjame ver tu pipi, lanzarte a una piscina desde cualquier altura, fue algo que de ley todos tuvimos que hacer en este juego XD, esperen, no, que nota, me olvidé de sacarme la billetera, entrar a una tienda y robar, hey, digo, rodar, rodar como una llanta si si XD, no me vas a insultar por venirte a robar, la verdad ya me resigné a aceptar mi destino, entonces dame todo carajo, cogelo nomás, en serio, si, pero, yo quiero que tu me lo des, aparte del ladrón eres vago, ay, te juntabas con los tres protagonistas para echar desmadre por ahí, bueno chicos solo los llamé para eso, ya pueden irse, los veo cuando la producción los llame, oigan, no me sigan, ya váyanse, fuchi de aquí, joder estos manes, mientras estábamos piloteando, queríamos poner a prueba nuestras habilidades habilidosas, y pasábamos debajo de puentes o realizábamos los vuelos a cuchillo, por error hemos encontrado bugs de lugares desconocidos, y hemos aprovechado para escondernos de la policía, y también nos hemos salido del mapa, pero tranquilos que no les pasará nada, solo es un error, si ven, ¿quién no ha hecho bromitas en la calle? colocando minas de a proximidad para que cualquiera que pasara por ahí, saliera volando, todo jugador debió subirse al tren, guaaaaa, buscamos miles de maneras para poder detenerlo, y la más común de todas era llenar su cabina con c4s, para que al final al explotarlos, viéramos que era imposible detenerlo, algo que si o si hiciste fue meterte la mano al culo, y después de rascarte te olías la mano, joder pero que rico, como que ustedes no lo hacen hable en serio, en la playa nos distraíamos con las bolas que encontrábamos por ahí, las de playa pues, y como no, nos echábamos un clavado, andábamos en calzoncillos por la calle, hola nenas, alguien ordenó un paquete guiño guiño, si, un paquete, o si, no un paquetito, vamonos amiga, con un bidón de gasolina hacíamos dibujos y nos creíamos unos verdaderos artistas, con una molotov nos divertíamos quemando a la gente, que le dice una molotov a una señora que camina, usábamos el teléfono para llamar a los servicios de emergencia, 911 cual es su emergencia, ayuda me robaron, y que cosa le robaron, que eres zapa, al menos una vez decidimos respetar las leyes de tránsito y portarnos bien, pero no durábamos ni 30 segundos haciéndolo, ya que era muy aburrido, y otra cosa que hacíamos después de eso era romper las leyes, aquí dice no girar, pero miren lo que haré, soy todo un pilluelo jejejeje, al menos una vez sin querer hemos estado manejando, y explotábamos en una gasolinera, em, disculpen que vergüenza, y explotábamos en una gasolinera, algo que también tenías que haber hecho es suscribirte, que esperas que no lo haces, pensé que éramos amigos ahora tendré que, a que ya lo hiciste, allá chato esa es, a ver a ver negro de mierda, detente porfis, pero que leches, lo que está de más decir, es que la policía nos ha seguido, para meter a la cárcel nuestro bonito y suave trasero, ya les dije que es muy madura para su edad, ya porfis no seas malo, exploramos lugares poco conocidos, como por ejemplo el túnel subterráneo, por aquí muertan, acababas con la pobreza, vengan aquí si quieren dejar de ser pobres, yo les ayudo tranquilos xd, nos robamos un autobús y fingíamos ser buseros, suban suban a la avenida lo más ticas, que fue que no se suben, el que no se sube le mocho el huevo, y asimismo robábamos taxis, y nos poníamos a hacer las misiones de taxista, a donde lo llevo, que te importa, pero que, íbamos caminando tranquilamente por la calle, cuando de repente, te tropiezas con una hormiga, esta vez si no te me escapas maldita, salíamos a jugar con chop, dale muchacho, corre por tu pelota, a las 3 de la mañana te dirigías al monte chilead, solo para ver la nave alienígena en la montaña, observabas cosas muy xd, que sucedían por la ciudad, como por ejemplo este policía robándole a una persona, dios mío no entiendo esto, a no esperen que pasó, a la madre eso si es tener huevos xd, participamos en el triatlón, ahora si van a ver de lo que estoy hecho, hoy gano porque gano, y terminábamos ahogados porque no sabíamos como nadar, te sacabas la madre mejorando un vehículo, así gastándote todo tu dinero, para que después por la calle, un pendejo se atraviese y te lo dañe, tratabas de robar un auto pero para tu mala suerte, te terminaban atropellando, hoy aguanta dale suave, entablábamos una conversación sana con las personas de la calle, hola guapa que culaso, uy 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 porque le dices eso a mi novia, y cual es el problema pelado, que pensé que me lo decías a mi, como de ley veníamos a comprar armas, disculpe vende armas, lárgate de mi tienda, bueno, voy a meter canasta con una granada miren, pero me pasó algo que nos ha pasado alguna vez, y es morir por un mal lanzamiento, subir el monte que chilla caminando, no me rendiré, ah, hola amiga que tal sabes cuanto falta para llegar a la cima, es que ya estoy cansado y quisiera al menos compañía para, whatafuck, y ya que estábamos ahí, nos lanzábamos en una moto desde la montaña, solo para perder la vida en menos de 10 segundos xd, asimismo nos hemos subido al teleférico, no espera no me dejes maldito, y ya que nos dejó, también lo hemos destruido por olvidón, como buenazo me cierra la puerta en la cara, también hemos hecho caballito en una moto, y ver cuanto tiempo máximo podíamos hacerlo, ir a altas velocidades hasta llegar al punto de perder el control, chocándonos y saliendo volando por la ventana, ¿cómo es posible que exista agua infinita en esta fuente? si, es muy curioso, ¿me esperas un momento? bueno, otra cosa que hicimos fue muertar a otro personaje con el que estuviéramos saliendo, solo porque si, nos agarrábamos a vergasos con el hombre estatua, a ver si te quedas quieto con esto, toma, para que aprendas a moverte, también debiste darle al botón de me gusta, que estás esperando, es el botón de allí abajito, nos juntábamos con nuestro amigo de confianza, tú y yo no somos amigos, pero, pero, ¿por qué? desde que no me diste la clave de wifi de tu casa, para mí estás muerto, ya te dije que la contraseña era, no te la voy a decir, con minúsculas y junto, Trevor déjame explicarte por favor, no me sigas, Trevor, 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 mira ya me hiciste a rechar, y también molestábamos a otro personaje, te tomabas una coquita, puta que rico eh, voy a entrar al área 51, aunque en realidad sea una base militar XD, oye no puedes pasar B, está prohibido, ah no sabía, bueno muchas gracias, na mentira, obviamente entrábamos, y de paso nos robábamos ya sea un avión, o un tanque, aunque la mejor opción vendría siendo la última, y también molestábamos a los militares, con unos inofensivos chistes, que le dijo mi puño a tu cabeza, no sé por qué, pero solíamos manejar en la autopista con un avión, es que mandé la moto al mecánico, y la ventaja de esto, era que podíamos saltarnos las largas filas, y el tráfico de manera fácil y sencilla, eso en carro no lo hacen G-Hox, por intentar arreglar la luz de tu casa, también te terminabas electrocutando, intentabas viajar a la N del radar, pero al final, el avión con el que ibas se destruyó mágicamente, esto no tiene sentido, quedándote así en la mitad del océano, con tu amigo el tiburón Sin, contemplábamos la vista, que bonito, nunca me había percatado de las maravillas del juego, lo hermosa que es su flora y fauna, así me dan ganas de seguir viviendo, guaaaaa espera no por favor, robábamos una patrulla, y fingíamos que éramos policías de verdad, y atrapábamos sospechosos, vuelve aquí cochina rata delictiva, ahora tienes encima el peso de la ley, literalmente XD, nos poníamos a escuchar cualquier emisora de la radio, y manejábamos por todo el mapa del juego, nos tirábamos al río, y sin percatarnos nos metíamos en una correntada ayuda, glu 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 glu, para recordar los viejos tiempos nos íbamos a nuestro armario, solo para vestir a Franklin como CJ, ibas por las noches a buscar misterios, y lo hacías justo después de verte una creepypasta con loquendo, realizabas dibujos profesionales con la minibun en una pared, solo un poco de detalle por esta zona de aquí, y, listo, que tal me salió mi gatito, al estar en una moto de agua, pensábamos que podíamos usar estas motos en tierra, ya que al salir de esta nos seguíamos deslizando, pero después de un tiempo este paraba, y nos dábamos cuenta que cometimos el peor error de nuestra vida, le disparábamos a un tanque de gas, tranquilos no me quemo porque me puse bloqueador solar, nos metíamos a la cárcel a hacer un caos con los presos, corran corran hijos de la naranjilla, no hacíamos nada, no hacíamos nada porque dejábamos el juego ahí y nos íbamos a almorzar xd, realizábamos actividades para perder el tiempo, como jugar tenis y apostar las colas, y también otra, que era jugar al golf, a ver vamos y, a te la creíste jajaja xd, íbamos a la pista de patinaje a realizar algunos truquillos con la BMX, solo miren, soy un profesional en esto, no por nada me decían Franklin piruetas locas en la escuela, entendí la referencia, a veces por error cuando nos bajábamos del helicóptero por un descuido, nos moríamos por tocar sus hélices, tranquilamente disfrutabas de un paseo en barco, que pase armonía, mentira, por favor invicten las meninas chicos, llenábamos un auto con muchos C4s, para después mandarlo a volar al cebo, nos dábamos de piñas con un poste, andas muy agresivo últimamente, es que nadie me entiende, lanzarse en paracaídas puede ser una actividad divertida, hasta que sin querer oprimes mal un botón, y gracias a eso, estarás cayendo a caída libre, y si me lo permiten, ejem, waaaaa, sígueme en mi cuenta de twitter, por si quieres salir saludado al final de mi próximo vídeo, y espera no te vayas, te recomiendo ver mi anterior vídeo, que está muy bueno, sé que te va a gustar, en realidad ni yo sé si fueron 100 cosas, pero digamos que sí, en los comentarios dime que otras cosas más solías hacer en GTA V, los estaré leyendo, y no te olvides de suscribirte, darle a like, comentar y compartir el vídeo con tus la verdad no sé qué decir favoritos, y nos veremos en unos días con otro nuevo vídeo, de me cuidas, toma agua, cuida a los animalitos y a tu familia, adiós. Gracias. 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 Gracias.